Ay muchacho, que bonito que te veo Ay muchacho, que bonito que te veo Quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay que lastima que tu no sientas nada Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Muchacho guapo ven pa'ca Ay ven pa'ca muchacho guapo ven Ven pa'ca Ay ven pa'ca Ay muchacho yo quisiera darte un beso Y eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay que lastima que yo no te intereso Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Y tuya sería mi vida Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Muchacho guapo ven pa'ca Ay ven pa'ca muchacho guapo ven pa'ca Ay ven pa'ca Ay ven pa'ca muchacho guapo ven pa'ca Ay ven pa'ca muchacho guapo ven pa'ca Ay ven pa'ca ¡Suscríbete al canal!